En la que es, te reconozco, valoro y respeto, martes 17 de abril del 2018, tenemos el día de la luna autoexistente, Kan Muluk, Elkin 69, definimos situaciones para soltar, practicar el desapego, sintiendo nuestras emociones, pero no consintiéndolas, perdonando, la luna Muluk es el sello solar número 9, es el objeto celeste más cercano a la tierra, tiene una gran influencia sobre nuestras emociones, la luna es la purificación emocional, los días luna, las emociones pueden ser difíciles de manejar, sentirlas, no reprimirlas, si las reprimimos, se somatizan en enfermedad, si sientes ganas de llorar, hazlo, encuentra un espacio, purifícate, emoción reprimida, enfermedad somatizada, la luna nos recuerda el perdonar, el perdón se da cuando nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento, el perdón libera un prisionero y nos recuerda que somos nosotros, la luna nos invita a iluminar el camino de los demás, como una luna llena lo haría en la oscuridad, un buen día para sentir las emociones, no consentirlas, el resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y sentimos emociones que nos dañaron, para la mente da lo mismo si estamos viviéndolo, lo estamos pensando, un buen día para perdonar alguna persona, una situación, para realmente sanar, no hay sanación sin el perdón. El tono 4, numerología maya, los cuatro puntos, es el tono autoexistente kan en maya, es el definir, es cerrar ciclos, está relacionado a nuestras bases, es la base de la pirámide, cuando nuestras bases, nuestros valores son sólidos, todo fluye, definir ciertas situaciones que nos cuesta, es fácil postergar y dejar para otro día lo que podemos llevar a cabo hoy, cerrar ciclos, qué situación, persona, relación, sería conveniente cerrar el ciclo amorosamente. Nos guía la serpiente chichán, el sello maya número 5, la serpiente es muy importante en la cosmovisión maya, una serpiente pasa toda su vida pegada al suelo y está relacionado a lo material, a lo terrenal, nos recuerda que esta experiencia material, nos brinda muchas cosas maravillosas, sin embargo nos perdemos y lo sentimos como que es lo único, hay más. Esta es una experiencia que el alma utiliza, el espíritu utiliza el alma para encarnar en un cuerpo físico y alcanzar mayores niveles de conciencia, una persona en el sendero espiritual puede poseer todo lo que quiera, la cuestión es que las cosas no nos posean porque es fácil perdernos en el maya, en la ilusión y sentir que el éxito es la acumulación de bienes materiales, prestar atención a nuestro cuerpo físico, el cuerpo habla, aquellos síntomas, aquel dolor, ese malestar nos está diciendo algo, prestar atención, amar, cuidar, respetarlo, ahora más que nunca prestar atención a nuestra alimentación realmente, cuando prestamos atención realmente nos ayuda en todos los aspectos pero no cuidamos el cuerpo, a menudo cuidamos mucha gente que tiene carros, cuida más su carro que el cuerpo físico y el cuerpo físico es el vehículo, las posesiones, el dinero no son malas, en la situación se da que cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de eso, canalizar nuestra energía sexual, a menudo confundimos amor con sexo y no es así, elevar nuestra energía kundalini, un buen día para meditar, para pasar tiempos solos como lo haría una serpiente para cambiar su piel, es muy recomendable subir esa energía. Continuamos en la onda encantada del enlazador de mundos, es la onda encantada de mi nacimiento, personas que han compartido nacieron la misma onda encantada, estamos en el peldaño 4, definimos para alcanzar el propósito y el enlazador de mundos es la muerte, es el desapego, es el soltar, podemos transitar situaciones que nos están invitando a soltar, en mi caso lo de los gatitos ¿verdad? A veces me entra un sentimiento muy fuerte porque los amo, los he criado y todo, pero ahorita sé que se van a un buen lugar y eso me ayuda muchísimo ¿verdad? Entonces siento que esta onda encantada es para practicar el desapego, soltar es lo mejor, me es imposible realmente porque no es mi espacio y por muchas cosas el tenerlos y de alguna manera voy a poder ayudar a otros más de esta manera, entonces procuro enfocarme en los beneficios en vez de que la mente se vaya a lo triste y todo ¿verdad? Es todo tiene que ver con el enfoque, entonces soltar, de otra manera podemos transitar alguna crisis. Lo que no soltamos nos somete y la mayoría tenemos muchos apegos, especialmente en las relaciones, la mayoría están basadas en necesidad, en miedo a estar solas, no realmente por compartir, al menos las personas que conozco y comparto que están casadas, la mayoría, un gran porcentaje, realmente ya no quieren estar ahí, pero como que se justifican e inventan cosas el porqué tienen que estar. Entonces vivimos esta experiencia física, tiene una expiración, el alma continúa, pero realmente estás viviendo o estás existiendo como la mayoría de las personas que existimos, estamos ahí, comenzar a hacer realmente lo que amamos, ese es nuestro propósito, realmente cuando hacemos lo que amamos, expresamos nuestra verdadera esencia y la mayoría no hacemos lo que amamos, tenemos un trabajo que lo hacemos porque nos pagan, es cambiar el tiempo de tu vida lo más valioso por dinero, eventualmente nos damos cuenta que quizás realmente hicimos algo que no nos gustaba y que ese tiempo pudimos haberlo invertido en algo que realmente amamos. Si quieres conocerte más, conocer más las tendencias en tu dualidad, no puedes cambiar algo que no reconoces, cómo integrarlas, conocer propósito, conocer tus dones, tus retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima y un video compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida, para que las cosas cambien tienes que cambiar tú, la mayoría queremos que todo cambie, se acomode a como queremos y eso no va a pasar. Si te gustaría compartir más, la única red social que utilizo es Facebook, estoy como Kamanipalam, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Saludos a todas las personas con las que comparto en el Facebook. en la que es Ayungunabku, Eva Maya, en Mahó.